Les, Nani Music, Mr. Fernandez Mami Viene de la Habana y como mueve esa cintura Mucha sabrosura, esa baby está bien dura Yo la quiero pa' mí, solo, solo pa' mí Se mueve y sube la temperatura Mami Su flow criminal a mí me descontrola Un bebé necoso como el de la zona Se pasa de buena, yo no sé si es ajena Pero quiero que ella sea mi sirena Mami, pide lo que tú quieres y yo todito te lo doy Vámonos pa' la playa donde nos calienta el sol Paradero Punta Cana y tomamos Mama Juana Hasta que prendamos el control Sigue bailando así Yo me enamoré cuando te vi Por eso Síguelo bailando mame Mueve la cintura y se calienta el party Hasta abajo muévete una y otra vez Síguelo bailando mame Síguelo bailando mame Mueve la cintura y se calienta el party Hasta abajo muévete una y otra vez Síguelo bailando mame Síguelo bailando pa' Síguelo bailando pa' Como muevo la cintura a ti te lo cagar y Con la mirada me vas a comer No nos desaparecemos a las dos y a las tres Llévame pa' donde tú quieras Llévame pa' donde tú quieras, quieras Pero hacemos lo que yo quiera, quieras Sin movimiento te enamoró Aquí la que manda soy yo Yo soy la jefa, la diva, la potra Como el big queen yo soy la caballota Yo no me voy con cualquiera Libre como el viento de nadie soy prisionera Yo sigo bailando así No seas tímido acércate a mí Más peso vengase pa' acá Síguelo bailando mame Mueve la cintura y se calienta el party Hasta abajo muévete Una y otra vez Síguelo bailando mame Síguelo bailando mame Mueve la cintura y se calienta el party Hasta abajo muévete Una y otra vez Síguelo bailando mame Listo